No ha habido un efecto COVID, que no ha habido menos solicitudes y por lo tanto menos interés, menos demanda en venir a la universidad y de que prácticamente ayer, si todo va como parecen las plazas asignadas, hemos cubierto, podríamos haber cubierto el 99,50% de las plazas que ofertamos en la Universidad Politécnica de Valencia. La nota más alta es, como viene siendo habitual, yo diría desde el año que se implantó aeroespacial, que tiene más de 13, tiene 13,16. El número de solicitudes ha crecido y hemos crecido también en el número de solicitudes de primera preferencia, que es un dato muy importante a la hora de poder identificar el interés real de un estudiante para hacer una titulación. Ese número de lista de espera sabéis que pueden marcar hasta 20 titulaciones, por lo tanto el dato de primera preferencia es muy importante porque te está hablando de que hay un interés muy claro y las titulaciones que van muy bien son aquellas que tienen una lista de espera muy robusta, pero además de primera preferencia. Es decir, si puedes cubrir toda tu oferta con alumnos que la han marcado en primera preferencia, eso habla muy bien de un título y tenemos titulaciones así.